Hola, mire, llegando a Dogovía quise mirar cómo estaba la mar y de lejos me percaté de algo grande que estaba parado. Hay una, como pueden ver hay una ballena, no sé si es una ballena, un tiburón, parece que es un delfín, un delfín varado, una tunina, puede ser también. No, ya la veo que está muy, está muy mal herida, así que, una pena, al parecer todavía tiene rasgos. Pero veo que se ve súper mal. Está en la última de grego, sufriendo. Esta es una pena, tiene varias ballerías. Así que, una pena. Como un extraño tig nervioso, arrojo palabras. Jesús contra la pared.